Se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes, imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas. Paren, o sea, respeto, por favor. ¿Cómo va a haber partida secreta si una regla de oro de la democracia es la transparencia? Sin embargo, están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora, los articulistas, hasta intelectuales, porque no sólo ya no son atendidos como antes. Si usted desde el Ejecutivo propondría poner en marcha medidas estrictas de rendición de cuentas y de transparencia, ¿o qué mecanismos concretos para transparentar por completo el ejercicio de ese gasto? ¿Qué medidas pueden tomarse? Pues es un acuerdo para que la facultad, como lo dije aquí, se le traslade a la Secretaría de Hacienda. ¿Pero qué medidas de rendición de cuentas propondría usted que tuviera Hacienda para que no se cuestione justamente el ejercicio discrecional de esos fondos millonarios? Pues es que Hacienda tiene que informar permanentemente y ya existen mecanismos de control que tienen que ver primero con la Secretaría de la Función Pública, pero además hay que informar al Congreso. Ya existen estos mecanismos. Eso de lo de la transparencia fue una simulación que se hizo en el periodo neoliberal. Nunca vieron nada, saquearon al país y el Instituto de la Transparencia nunca presentó una denuncia de actos de corrupción. Al contrario, el Instituto de la Transparencia sirvió de tapadera.